Como dices, unos frijoles con queso o un salmón, son cosas, ideas tuyas, güey, o sea, como para representar que el vato puede llevársela en cualquier parte. Realmente, sí, no son cosas que a mí me consten, con todo el respeto del público, que a lo mejor piensa que todo lo que uno dice es verídico. Esa información, pues, se puede decir de dominio público lo que yo digo, son cosas que he escuchado antes, la verdad no fue algo como que una fuente... Además, estás ejemplificando de alguna manera que se la puede llevar en el monte o se la puede llevar en un restaurante chido. Gente que ve Pepe Sofis, un abrazo fuerte. Estamos en North Hollywood, California. Desde acá lanzamos nuestro contenido al mundo y nos caracterizamos, pues, por celebrar la música regional mexicana con todas sus variantes, todas sus modificaciones, novedades, en fin. Nos da mucho gusto poder saludarlos y agradecerles que se suscriban al canal, que nos den like, que comenten, que nos compartan, en fin, pues, que sigan haciendo grande este espacio donde abrimos puertas y donde, pues, nos agachamos con las creaciones de especialmente la gente joven que nos visita con su música. Hoy me da muchísimo orgullo tener un chavalo originario de los Mochis, Sinaloa, ya con éxitos en su libreta, ya, pues, reconocido y conocido como Hans El Oso. Mi compa Hans, ¿cómo estás, viejón? Muchas gracias, compa Pepe, por la invitación. Muy bien. Muy contento de estar por aquí contigo de nuevo. Eh, qué maravilla. Vamos a estar por acá. Pues, un compositor joven, exitoso, que cualquiera diría que te dedicas a, no sé, a programar, este, ahí algunos, a hacer coding o a hacer así alguna cosa por el estilo. De ciencia o algo así, ¿no? Sí, te ves más científico que un vato que compone una canción que se llama Don Ismael. Sí, sí, sí. Pues, ya ve que la apariencia se engaña muchas veces y por eso a veces juzgamos por la portada de los libros, pero muchas veces, pues, ya ve que dan sorpresas y nos gusta mucho la composición. También éramos buenos para la escuela, pero nos gustó más este rollo y, pues, por aquí le dimos. Lo de la composición, me cuentas que te gustó más que otros estudios. ¿A ti se te da con facilidad, digamos, la disfrutas mucho? Oye, porque a mí, luego compongo mis rolas y como que sufro, como que digo, no, o sea, si voy a poder, si va a quedar como yo quiero, no va a quedar. ¿Cómo es tu proceso? Es un poco, es un poco de las dos cosas, ¿no? Como que sufres y gozas a la vez, porque yo pienso que el fin es terminar una canción, porque de todos modos, si la terminas, luego se está a ocurrir, ah, le hubiera metido esto, ¿sabes? Siempre que uno está sobrepensando, nunca va a llegar al estar satisfecho 100%, pero sí es algo que disfruto mucho hacer y que siento que se me facilita tener ideas. Muchas veces no me fluyen de que en ese mismo ratito terminar una canción, por decir, en media hora, pero tengo la idea y luego voy pensando sobre eso sin prisa y sin apurarme, y así se me da como más natural, siento yo. Buenísimo. ¿Podemos escucharte cantar? Así es, Diego. Aquí le vamos a aventar una canción que yo creo que es la que nos tiene aquí con usted. Ya la han de haber escuchado por ahí en TikTok. Den re, viejo. Se llama Don Ismael. Don Ismael, cómo no, tienes una colaboración incluso, ¿no? Sí, claro, es dueto con La Receta, se llama El Grupo. Sí, cómo no, saludamos por ahí a los de La Recetona. No es de pelear, es más de chambear y no es por su edad, a la hora de actuar tiene mucha gente y para eso está en necesidad. Busquemos la paz, no la enemistad y si van a hablar, digan la verdad, que no habrá piedad. Aquí en Culiacán se sabe muy bien que es Don Ismael quien manda, no hay dos como él, con tanto poder, pues es un rey en la mafia. En todo el país al hablar de él, cualquier jefe se le cuadra, de oírlo nombrar, han de respetar a Don Ismael Zambana. El Chapo Guzmán, Rafael Number One, aliados del M Grande, Don Neto y Miguel, que a tiempos de ayer, junto a Amado allá por Juárez. Don Lambert V, el 99, también fueron mis compadres. Mauricio Mejé, también Juan José, aquí hay mucha falta a hacer. Ranchero el señor de quien habló hoy en esta canción, de pocos estudios pero con mucha educación. A él le da igual, tortillas con queso, que un buen salmón, tan rico y tan sabio, tal como el mismo rey Salomón. Se nota en su voz que él es el patrón, el de la visión, es su profesión, él da la instrucción y no acepta un no. Pa' estar donde está, más que claro está, sobre el valor, se va del salado para las sierras y hace calor. El adoran, si no se le caen, pues estaba su corona, lo ven disfrutar, sus cachas brillan, bailando una muchachona. De seguridad a su alrededor, su presencia impresiona, si está tranquilo, no sientan temor, si no son malas personas. Son su adoración, quien lo hace feliz, sus nietos también, sus hijos, el pato y el nene y Serafín, Vicente y los mallitos. Hay que festejar, vengan para acá, que los quiero aquí conmigo. A mi hermano, el rey, Bernardo y Ramón, mis más sinceros amigos. Que no falten más cuartitos. Son, digamos, parte de lo que describes en tu corrido, mitos o escuchaste por ahí, por ejemplo, que, como dices, de que son unos frijoles con queso o un salmón. Son cosas, ideas tuyas, güey, o sea, como para representar que el vato puede llevársela en cualquier parte. Realmente, sí, no son cosas que a mí me consten, con todo el respeto del público, que a lo mejor piensa que todo lo que uno dice es verídico. Esa información, pues, se puede decir de dominio público lo que yo digo. Son cosas que he escuchado antes. La verdad no fue algo como que una fuente fidedigna. Además, estás ejemplificando de alguna manera que se la puede llevar en el monte o se la puede llevar en un restaurante chido. Sí, sí, claro, claro. O sea, que está acostumbrado, pues, a lo que dicen los corridos del señor, pues, que es un ranchero y que come, pues, comida de rancho, me imagino. Y, pues, me imagino también que ha de comer comida buena también, ¿verdad? Como, toda la comida es buena, pero ya os van a entender que no importa ese rollo. Exacto, que se adapte el señor. Así es, así es. Pues, la melodía está toda madre. La profesión de él es bastante cuestionable, pero no se trata de eso el programa. Vamos a ver, se trata de canciones. Así es, está muy buena la canción de él. Así es. ¿Cuál otra canción nos regalas, Hans? Vamos a cantar una canción también que se llama Alegre y Positivo. Es algo también de lo que nos ha funcionado, gracias a Dios. Y ahí le va. Esa me gusta, esa me gusta. A él le gusta el compapete. Ahí le va a compapete. Un, dos, marqués. Elegante y bien vestido, siempre perfumado, oloroso a Cris. La barba marcada, siempre ando clean. No hay pasión Cheyenne o sino en Ongy. Y le piso un deportivo, pues es de mis gustos la velocidad. Buena musiquita en vivo a escuchar, disfrutar la vida es mi especialidad. Siempre alegre y positivo, con una sonrisa y de buen humor. Muy afortunado soy en el amor, será porque tengo un gran corazón. Desde ahorita se los digo, que yo como amigo soy más que leal. Ahí está mi mano, ustedes saben ya. Y no por ser bueno me voy a dejar. Ando en la malandrina, pero hay apoyo con el compa Chuy. Con las peces y con el del gorrito azul. Pa' arriba y pa' abajo con toda la crew. Un sushi en Japón, algo exótico. La playa y sol en Miami. Si voy para el A y smoke every day, con Barbies me voy de party. Comprar y vender deja billetes, me da para ir de shopping. Con antrofresón perder el control, paseando toda la noche. En Mochi. He nacido con estrella y lo que me distingue es mi forma de ser. Muchas gracias vida, me has tratado bien. Y en este corrido quiero agradecer a un hombre que es mi padre. Que me apoyó y me impulsó a crecer. Dios con mi familia se sacó un diez. Bendición tan grande el poderlos tener. Las dos reinas de mi vida y mis dos hermanos, Alfredo y Gibraltar. Yo los amo y con ustedes voy a estar. Saben que conmigo siempre contarán. Visando los Balenciaga o los Cristian Dior depende la ocasión. Por hoy me retiro más no digo adiós. Que me pongan otra vez el corrido. Aún no me voy, estoy bien morro y tengo mucho futuro. Convirtiendo bien en el real estate, seguimos bateando duro. Ya estamos al cien y pórtense bien, mejor disfruten tranquilos. El nombre no sé, lo único que sé es que se esparza el apellido. Ahí lo admiro. Algo así quedó bien con él. No, pues se va. Te luciste con el corrido para ese vato. Sí, es un amigo mío el corrido. Ese sí me consta más que nada. Guau, no, pues chelida perfecta el vato. No mames, que envidia. Pues yo le puse ese título porque digo, oye, pues yo nunca te veo de mal humor. ¿Cómo le haces? Le decía siempre, pues alegre y positivo. Y pues es un corrido que mucha gente se identificó. Siento que trae una vibra como que te pone así positivo y así. Sí, no, ya quisiéramos cualquiera traer esa vida, ¿verdad? O sea, el vato manejando deportivo, siempre acá, barba bien cortada, o la oliendo a Crispa. Cuando no vas a comer pinche a Japón, hacer un pinche sushi, manejando un deportivo, vienes y te das un toque aquí en Los Ángeles, vas a Miami a la playa. O sea, como que no mames. Sí, eso de Japón, es en unas vacaciones. O sea, nomás para mencionarlo, porque en un TikTok me ponen, ¿qué tiene de exótico ir a Japón? Me ponen un sushi en Japón. Y le comentó a otro mismo fan, o no sé, le pone, ¿tú vas a Japón todos los días? Realmente yo he oído que una de las ciudades chingoncísimas es Tokio. O sea, que sí está hermoso. Que si tienes baro, para ir a un buen hotel en Tokio, güey, es una chingonería, realmente. Nunca he ido yo a Japón, la verdad. Nunca he ido, pero me contaron que es una maravilla para allá. Ya nos tocará, ya nos tocará. Toda la moda y tecnología, mucho para allá. Absolutamente. Sí, no, pues muy buen corrido, carnal. Te aventaste, te aventaste. Salvo de lo que la gente ha aceptado bien y pues estaba muy contento de cantárselo por acá. Buenísimo. ¿Cómo ves tu avance dentro de la música? ¿Vas a seguir experimentando con instrumentos, con colaboraciones, géneros? ¿Qué onda? Pues sí, sí, de hecho vienen colaboraciones, vienen experimentos, como dice usted, de otros géneros, pues un poco otros instrumentos, como ya ven, no sé si he escuchado corridos que he sacado con piano, así, más o menos. Cosas así, con un poquito de orquestales, con meterle cuerda. Sí, no, la verdad sí es que... Lo que le quede, pues. Has sido alguien por quien se apuesta mucho porque eres bato creativo y... No, gracias, gracias. Te ves acá muy... Sí, pues fíjese que sí tenemos muchas ganas de triunfar en este rol y llegamos hasta cierto punto a ser reconocidos con estos temas, don Ismael y eso, ¿verdad? Pero pues seguimos en el camino de ir cosechando más éxitos. Y ir haciendo las cosas mejor, pero pues ya ahora comentándole lo que se viene, pues en noviembre 10 ya vamos a sacar nuestro otro álbum, sí, ahí el día del cumpleaños. Es mi regalo. Es el día de tu cumpleaños. Entonces, noviembre 10, gente, estén pendientes, lleven el álbum de Hansel Oso. ¿Con cuál nos despedimos, viejón? Le vamos a echar otro tema también que la gente ha aceptado muy bien, se llama WGV, de lo que ha jalado en TikTok y en todas las plataformas. Dice... Un, dos, tres. Un, dos, tres. A gusto me ven paseando en mi forraptora, mis camaradas paso saludándome, daré una vuelta tranquilo en el rancho, llego el sabadito y ya me ven fiestado. Soy afortunado, es grande mi familia y nos va muy bien, nos damos buena vida, rodeado de lujos junto a mi güerita, ella entre todas es la más bonita. Y me gusta mucho andar muy bien vestido y no quiere decir que yo sea presumido, más bien soy discreto, no hago mucho ruido, de oro mi torsal y de calzado fino. A mis tíos en el mando todos mis respetos también, pa' mi papá me llamo igual al viejo, por él soy quien soy y tengo lo que tengo. W y la G, mis letras iniciales y soy de respeto, muchos ya lo saben, cuento con respaldo y grandes amistades. Sé que hablar de amigos es mejor mi hermano, somos muy unidos, pues así nos creamos, cuenta con mi apoyo y cuento con su mano, estamos al cien y no me deja abajo. Ni las cinco o siete que traigo fajada, calibres más altos traigo en la blindada, siempre bien alerta en uno mi plebada, todo controlado, aquí no pasa nada. Pónganse las pilas que ya habló mi tío, salió por el radio que nos quiere, listo, salió una vueltita y al rato los miro, pendiente al negocio, bateando macizo. Para el diez y el cero cuatro, todo mi respeto, si al dieciséis que el junior soy del viejo, le doy gracias por darnos un buen ejemplo. Dobleo y la G mis letras iniciales y de donde vengo casi ni se sabe, tengo buena escuela y sangre de los grandes. Prendan las avionetas, que ya nos vamos para la sierra y ya enfiestados que se amanezca y hay que tomar y disfrutar. Algo así también queda hoy con eso. Muy bueno. W. G. V. Son puras siglas iniciales. No. Es una de las rolas que ha salado, gracias. No, está muy buena, está muy buena. Tus rollos son muy progresivas las melodías. ¿Sabes qué me impresiona? No sé si tengas teleprompter ahí, creo que no te veo. No, no tengo. Que te grabas las letras de tus canciones. O sea, eso quiere decir como que sí las trabajas mucho, mucho, porque ahorita ya todo el mundo llega aquí y va a ver poniendo el celular, cosa que no critico, pero también admiro un chingo lo que tú haces. No, gracias, gracias. Y fíjese, yo pienso que eso se debe a que estoy muy enfocado en mis rolas y como casi no canto covers, entonces son las que estoy constantemente, quiera o no, practicando. Y sí, de hecho, con los covers sí ocupo el teléfono, pero con las rolas mías, pues como para empezar lo que tardo haciéndolas, repitiendo y repitiendo y dándole vueltas al asunto, pues se me graba. Pero qué bueno que note que ese rollo, y la neta, pues sí, no he utilizado teleprompter ni en las tocadas ni nada, pues entonces creo que sí es algo a favor. Pues te tengo en mi top 5 de compositores de corridos actualmente, Hans, eres un chingón para ese tema. Un honor, viejonaria, a ver cuándo hacemos algo que salga. Algo aquí para la oficina o la chingada. Sí, algo, lo que sea, pero ahí estamos para sumar y como le digo, pues con ganas de seguir adelante y seguir creciendo y seguir haciendo amistades y cosas productivas por acá y por todos lados. Hans, muchas gracias por venir, el oso, no le pierdan, no le pierdan la huella a este morro que trae mucho, mucho, mucho cerebro y muy buena pluma. Muchas gracias, mi compa Pepe, por la invitación y a toda la clica de por acá. nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.